Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, jueves, 16 de marzo, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Hemos recibido muchos mensajes de varios hermanos y hermanas. Pidiendo oraciones de liberación y curación. Para conseguir un trabajo. Tener abundancia en su hogar. Por la paz en la familia. Por la curación de un familiar. Para enfermedades, otras adicciones. Liberación de las drogas y el alcohol. Sabemos lo difícil que es para algunos llevar sus cargas. Situaciones que a veces ni siquiera podemos imaginar, pero Dios proveerá. Por eso te invito, hermano o hermana, a que nos acompañes en la lectura del Evangelio y en las reflexiones de hoy. El Evangelio es la palabra de Dios. Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Necesitamos estar con Él, estar en oración. Conectar nuestro Espíritu con el Altísimo, mantener nuestra fe en Cristo. Nuestro Maestro y Libertador, con su poder sanador, actuará para liberar cada uno de nuestros problemas, para traer la solución a cada uno de nosotros. Antes de eso, les pido que nos ayuden a llegar a más hermanos y hermanas que puedan estar necesitados de una oración, de una palabra que toque sus corazones. Deja en los comentarios tu petición de oración, el nombre de la persona a la que debemos pedir a Dios y a la Virgen que intercedan por una gracia. Deja tu testimonio, esto solo glorifica su nombre, y sabremos que nuestro objetivo se está logrando. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con más gente, así YouTube recomendará este video, ¿amén? Vivimos en una época en la que las posturas respecto a Satanás son contradictorias. Hay quien dice que el diablo no existe, que es una especie de personificación de las tendencias e inclinaciones malignas de las personas y que esa historia de un ángel caído no es más que mitología. Por otra parte, hay quienes absolutizan la acción del diablo, de modo que todo es el enemigo actuando, es fruto del maligno y otras cosas por el estilo. La iglesia afirma la existencia del diablo, pero también afirma que el poder de Dios es infinitamente mayor que el suyo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos muestra su poder sobre el maligno, poder que se manifiesta plenamente en el misterio pascual, que es la derrota definitiva del antiguo enemigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios. Dios Todopoderoso Padre. El Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura. Esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día. Pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás. Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Evangelio El que no está conmigo, está contra mí. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, ¿sus bienes están seguros? Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías, con estas palabras, reitera la alianza eterna de Dios con su pueblo. La pertenencia y propiedad son recíprocas. De nuevo queda patente la fidelidad de Dios y la infidelidad humana. Dios, para que nos vaya bien, nos sigue rogando que caminemos por el camino trazado por él, aunque tenga que declarar, y nosotros reconocer, que no hemos hecho caso de sus ruegos y consejos. En el Evangelio, se nos mostrará un poseído por un demonio mudo, al que Jesús tiene que sanar para que pueda, sin trabas, comunicarse y encontrarse con los demás y con Dios. Sentimientos encontrados, como marco de referencia. Los oyentes, o, al menos, espectadores, en torno a Jesús, eran un endemoniado mudo, que, lógicamente, no pudo hablar hasta haber sido curado por Jesús, una parte de la multitud, que se extraña de la liberación del hombre. Pero que, luego, toma abiertamente partido por Jesús, otros que manifiestan su desacuerdo con Jesús y lo que hace. Algunos dijeron, si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros que tratan de desacreditarlo. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Y, en medio de ellos, el pobre poseído, cuya liberación provoca el enfrentamiento y la tensa situación, que Jesús, una vez más, solventa claramente, y aprovecha para aclarar las actitudes de cada uno. El reino de Dios y el reino del mal. San Mateo nos señala que Jesús, al comenzar su andadura pública, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Hoy, como signo de esa proclamación, Jesús cura al poseído por aquel demonio mudo, y, de esta forma, su vida dejó de ser inhumana, y su humanidad y bienestar hizo presente, de alguna forma, el reino de Dios. El reino del mal está representado por el demonio que impide toda comunicación al provocar en la persona humana la imposibilidad física de hablar, el silencio deliberado y persistente, conducente a la soledad, reclusión y aislamiento más absoluto. Bien es cierto, que puede que haga más daño todavía el demonio que, sin impedir físicamente hablar, obstaculiza e imposibilita la comunicación, como les pasaba a los que, viendo el milagro de Jesús, trataban de desacreditarlo, confundiendo la buena fe de otros seguidores suyos. Cada uno tenemos nuestros, demonios, debilidades y tentaciones. Conocerlos nos ayudará a evitar sus peligros. Pero, al final, después de poner de nuestra parte lo que podamos, lo más honrado y lo más cristiano, será siempre seguir pidiendo. Señor, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ságase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.